Hola, soy Humberto Salarriaga, el profesor a cargo del taller Surfearte. Nos hemos conectado a través de las plataformas virtuales, ha sido todo un reto, porque he trabajado con niños desde los 5 años hasta personas de los 55 años. Trabajó con deportistas en esta oportunidad, y también con niños que están conectándose todos los días con el mar. Hola, mi nombre es Percy Schwarz, soy el creador de la marca Schwarz, y en esta oportunidad el taller Surfearte es, por así decirlo, una mezcla, una simbiosis entre el arte que él tiene y el estilo de vida surf que propone la marca. Hola, mi nombre es Ana, estoy muy agradecida con el taller de dibujo Surfearte. Este es mi dibujo, es un dibujo realizado con mi hijita Dana, ella hizo la parte de las manitos, y ya yo complementé con los dibujos que están aquí, los colores, y este es el dibujo de mi hijita Dana, que a ella le encanta, le encanta siempre dibujar siempre, corazones. ¿Y qué colores usaste, mi amor? Yo usé el color amarillo, el color... ¿Azafrán? Azafrán, el color anaranjado y el color verde. ¡Muchas gracias, suerte! ¡Muchas gracias, suerte! ¡Gracias!